Hola, ¿vío? Como aunque son lugares que no hay aquí, a los que la gente dice son tra ко' 잘� moje es que nosotros participemos entonces vamos a realizar ayimas vamos a realizar el texto tiene que ser y todas nuestras palabras del tema muy bien y decir al mismo país y la gente dice Entonces el gobierno de la iglesia dice que si el gobierno de Francia le dice que este es un gran 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 de cosas que están llamando y le dice que no es una gran gran lluvia y esa azulesza que está llamando a nosotros,鼻asico y la gente dice que no no estamos llegando a ese Parlamento, apretando en una iglesia y las breves nos dieron los tanto que niñorete, a que ya le cuñareca ni bisbito que samde, y que ya que la barra amo, lo bajo se que se creen de sasi ya voy a tomar el raíz, hayanama sabon kubeca, y que ya que la narva, si no es esa pana yo que carregó vaiga en una toraza, que van enche enreiga, cañoles me nuevega ucha ucha, 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 ucha. Si, estas nereca niñore, una horita niñore. Niñore, tuve. Un hombre que no. Niñore. 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 Gracias por ver el video.